Mi mamá hace un beso y nota No tenga problemas conmigo Sé que estoy con boca en boca Pero hoy le cierro el hocico Mi mamá hace un beso y nota No tenga problemas conmigo Sé que estoy con boca en boca Pero hoy le cierro el hocico Mi mollo le cayó el hocico a punto de regazo A la mierda y sube su fracaso Así la hacemos, así la vivimos Ni avergazo nosotros, pero entendimos Fumando con la flota, así nos prendimos Perro, ni modo, así nos morimos No se la tiren que son cholo Yo soy el gallo y ustedes los pollos No tiren sus vergas y sabe que rollo Fumo y fumo de la verde que me hace cocer La garganta seca y los ojos rojos se van a poner No tiren sus vergas y piensan que van a joderme a mi Fumo de la que te hace feliz Y no solo yo la fumo, también mi romis Sobre el perro como decía mi tío Cesarre Yo no soy pendejo para que me agarre Un fume para mi abuelo que de arriba ve mi desmadre Y el que no le gusta decía mi viejo Chinguele a su madre Mi madre hace un beso y nota No tenga problemas conmigo Sé que estoy con boca en boca Pero hoy encierro el hocico Mi madre hace un beso y nota No tenga problemas conmigo Sé que estoy con boca en boca Pero hoy encierro el hocico Fumo hierba desde pequeño Solo con la mar y me pongo de sueño Si no traigo varo pues se pongo la cara en el sueño Gracias a mi pinche de madre se me comprió mi sueño A mi no me importa si siguen ladrando Deje el hoyo con Ejera ando fumando y rapeando ando Mientras que ustedes pinches perros se andan preseando Ando marihuana o perro así que no la andes cagando Aquí con Ejera ando radicando A veces para quitarme la coma Las cosas ando empeñando Siempre ando sin paro pero siempre ando fumando Aquí traigo más marihuana y eso que no ando comprando Yo siempre prendo el toque Ejera dile que la pisen antes que me provoque No te equivoques, te quedando peor y en los cortes Ya dejen de hablar de mi Déjenme vivir en paz Hoy tengo respeto solo a mi papá Mi madre siempre se nota No tenga problemas conmigo Sé que estoy de boca en boca Pero hoy encierro el hocico Mi madre siempre se nota No tenga problemas conmigo Sé que estoy de boca en boca Pero hoy encierro el hocico See ya, bye Bye